El falso mito es que se van a dedicar a la clínica de animales. La práctica mayoría o la inmensa mayoría de estudiantes que llegan piensan que se van a dedicar a la clínica de animal, de animal pequeño. El proceso de aprendizaje de ver un estudiante o unos chavales, como le llamamos nosotros, en primero o en segundo, que llegan absolutamente sin pulir, nuevecitos, ver cómo evoluciona a lo largo de toda la carrera, ver cómo cambian sus estructuras, no solamente cómo crece en conocimientos, que son los que tienes en la carrera, los que adquieres en la carrera, sino cómo cambia como persona, eso es enriquecedor. El proceso de formación, el proceso de aprendizaje es tremendo y eso es lo que más me gusta como docente. Cuando terminé los estudios estuve trabajando dos años en una clínica de pequeños animales. Además, antes hacíamos el servicio militar, entonces desde que terminé la carrera hasta que luego entré a la universidad y también entrando a la universidad, lo simultáneo con una clínica. Estuve un par de años trabajando en una clínica y fue una experiencia muy buena, porque te pone en contacto con la realidad de lo que ocurre fuera. Es algo que no estudias en la carrera, técnicamente estás muy bien formado, pero la relación con el cliente, la relación con tus compañeros, la relación con los animales en otro ambiente distinto de la facultad es muy bonito, fue muy enriquecedor. En mis tiempos eran muy famosas las lecturas de un veterinario que se llamaba Herriot, inglés, británico, que se dedicaba a una veterinaria rural integral, que era lo que a nosotros nos gustaba, o lo que a la mayoría de los que estábamos, salvo algunos que iban ya muy enfocados a algunas cosas, nos gustaba, que era un señor que trataba los mismos caballos que perros, que atendía un parto a las 4 de la mañana, lloviendo y con mucho frío, y eso siempre me llamó la atención. Yo tuve contacto con la veterinaria rural, estuve con un veterinario en la provincia de Toledo, trabajando con él varios meses, y la verdad es que es una parte de la veterinaria muy gratificante, o personalmente me parece muy gratificante. Y por ahí sí me hubiera gustado a lo mejor haber seguido la profesión, pero bueno, la dinámica de la vida profesional te pone donde te pone, pero eso sí hubiera sido un buen aspecto a desarrollar. ¿Cuántos de vosotros en primer curso vais a querer ser cirujanos en una clínica de pequeños animales? Levantan la mano el 80%. Bueno, pues aquí os decimos que prácticamente más de la mitad vais a dedicar a otra cosa, a industria alimentaria, a controles de calidad y a industria alimentaria. Y vais a tener que poner la misma pasión que pondríais en el caso de estar en una clínica veterinaria, curando a un gato, curando a un perro o a un animal enfermo. Entonces, ese aspecto del trabajo de veterinario es el que a nosotros nos interesa mucho remarcar. No solamente hacemos esto, que está muy bien, que está fenómeno, que todos hemos sido yo personalmente, todos entramos en veterinaria, o la mayoría entramos con una idea parecida, pero nos vamos a encontrar con una realidad social que es mucha más rica, muchísimo más rica, que solamente la parte de curar animales, o de patología animal, de medicina veterinaria, que es la que todo el mundo nos identifica como veterinaria. Partimos de una base, y es que todas las universidades, incluso, como me comentaba una consejera de una comunidad autónoma de nuestro país, si yo pudiera, tendría una facultad de veterinaria en cada ciudad de mi comunidad autónoma, porque los estudios de veterinaria son muy demandados, hay muchos estudiantes que quieren estudiar veterinaria, con lo cual una universidad se asegura una carrera que va a ser demandada y que va a llenar evidentemente todas sus plazas. El problema es que los estudios de veterinaria son carísimos, son muy caros, son los más caros que existen actualmente en el panorama universitario. Con una solución transversal estatal, que sería también una solución para limitar el número de estudiantes que entran en la facultad de veterinaria, también podríamos limitar el precio a pagar por una matrícula, porque además da la sensación, o da la, no la sensación, la realidad es que encima de las ciudades que son más caras de vivir, como en Madrid y Barcelona, la matrícula es todavía más cara. Bueno, pues quizás es un sinsentido teniendo en caso, teniendo en cuenta, insisto, esto son facultades públicas, teniendo en cuenta que somos facultades públicas y hay que mirar también por la economía de los estudiantes que nos llegan. Desde hace años se ha trabajado y se ha valorado y se ha discutido la existencia de un VIIR, de un veterinario interno residente dentro del Sistema Nacional de Salud, que tendría competencias en salud pública, evidentemente. La salud pública es una parte muy importante, yo creo que es, si no la más importante, es una de las más importantes misiones que tiene un veterinario, que es cuidar de la salud pública, no solo de los animales, sino de la población, que es el lema que todos los veterinarios tenemos. Ese proyecto se toma y se retoma en algunas, volvemos otra vez al tema de las comunidades autónomas, en algunas comunidades autónomas se reconoce la labor de aquellos veterinarios que están relacionando, y vosotros en Animal Health lo habéis tratado en algunos números, se reconoce la labor de los veterinarios que trabajan en salud pública y habría que retomar, habría que retomar esa especialidad de alguna manera para reconocer por lo menos la labor que están haciendo nuestros compañeros. Personalmente pienso que aquello que no se difunde no se conoce, entonces creo que la sociedad no está recibiendo, no sé si bien o mal, suficientemente el mensaje, hay que incidir más, hay que incidir más porque yo creo que el paradigma de una sola salud para una sola población, que además se puede sumar a un montón de cuestiones paralelas, es muy importante, es una de las mejores iniciativas que surgen desde la profesión sanitaria en general, el One Health. Para mí hay que incidir mucho más en la difusión. Amén.